Muy buenas compañeros, bienvenidos a Jason Freaky, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo, un nuevo episodio de The Forest Sí señor chicos, estamos hoy con lo que sería el penúltimo episodio de esta serie de The Forest Y chicos, sí, antes que incendie las antorchas, empecéis a acribillarme a preguntas ¿Y por qué? ¿Por qué finalizas la serie cuando apenas estamos empezando? Solo llevas unos pocos episodios Fran, ¿por qué? Os lo digo ahora, voy a incender la luz primero Vale, ahora con luz, básicamente chicos, dejo esta serie porque estoy ya bastante cansado Cansado del sentido de que me estén llegando preguntas a cada dos por tres de ¿Cuándo va a seguir subiendo el siguiente episodio de The Forest? ¿Vas a subir The Forest? ¿Subo un episodio de otra cosa, de otro juego de web cualquiera? En plan, yo vengo por The Forest, me suscribí por The Forest Pues chicos, ¿sabes qué os digo? Simplemente, no voy a seguir con The Forest Este básicamente va a ser el final de la serie y el siguiente que viene Porque son los dos episodios que os prometí que subiría Que básicamente en este le haremos cierre a la historia Y en el siguiente, lo que voy a hacer básicamente es explicaros que fue algo donde comenté Donde montar una base Tenía planes de jugar multijodador Es más, compré un servidor Bueno, mejor dicho, lo tengo alquilado durante un mes para poder jugarlo y demás Pero, mira, he visto comentarios, he visto cosillas y dije Mira, se acabó, o sea, no, no voy a seguir por esa rama Lo siento chicos, sé que esto suena crudo y suena jodido Y quería dejarlo para un vídeo posterior, pero digo no Lo termino ya y se acabó y pasamos a otra cosa, pasamos página a otro juego Como digo, esto hace más chicos, tenéis series Hagas coporro en el canal Recientemente subimos Resident Evil 3 También tenemos lo que sea series como esta Que estamos moviendo de fondo Tenemos lo que sería la de Green Hell Que también estoy subiendo contenido de él Muy poquito, porque estoy esperando actualizaciones y demás Pero también ya está, ¿vale? Así que chicos, si queréis ese tipo de contenido, chequeadlo ahí Si aún así queréis más The Forest, yo lo siento en el alma chicos Pero es que creerme, estoy bastante quemado de ese tipo de comentarios Y tenéis que comprenderlo Creerme, si queréis me puedo poner aquí ahora mismo Los comentarios aquí por pantalla Y podríamos llenarla de comentarios de ese tipo Con exigencias, pidiendo, exigiendo En plan, ya no es en plan, me gusta este contenido o lo que fuera No, no, en plan, solo vengo por The Forest Pues compañeros, yo siempre te lo digo una cosa Cuando termináis de ver esta serie Solamente os pido eso, que por lo menos llegáis hasta el final Si no queréis ver otra cosa que no sea The Forest Os recomiendo Y es más, me vendría también mejor a mí Que si podéis, os desuscribáis del canal Sinceramente, es que ahora mismo a este punto ya me da igual Si queréis quedaros y aprender O mejor dicho, ver el tipo de serie Y cuando salga la segunda parte de The Forest Que ya mucha gente se habrá ido a este vídeo Más probablemente está dando dislike, segurísimo Pero como digo, cuando salga The Zone of The Forest Ahí retomaremos el juego Que sea The Zone of The Forest Que sea la segunda parte Hasta ese momento, The Forest como tal Una vez acabamos todos los episodios Que os estoy diciendo que es lo permitido Se acabará la serie, chicos Lo siento, sé que mucha gente quería saber más contenido Quería saber más sobre este juego y demás Pero hemos cubierto todo Comprendedlo un poco, ¿vale? Como digo, todo lo que sea The Forest Lo tienes todo subido en el canal Los vídeos están actualizados Los vídeos te funcionan Aunque algunos pongan 1.0 Es porque a partir de 1.0 No hubo cambios de ningún tipo ¿Vale? O sea, no hubo cambio de posicionamiento de objetos Ni nada similar Y vídeos como por ejemplo El tema de la pistola de aflirlo Lo comprobé Y no resubí un vídeo nuevo Porque ese vídeo todavía funciona perfectamente Las partes siguen estando en el mismo sitio Al menos desde mi punto de vista En la versión que yo comprobé Que es la última Así que chicos Sin más Simplemente deciros Que disculpad por ello Y no por ello Simplemente deciros Que vamos a continuar con el episodio de hoy Que básicamente es Ir al laboratorio Enfrentarnos al voz final Que no voy a mostrar spoiler todavía Ya haremos a él Y ver la cinemática correcta Que dejaría enlazada esta serie Con la que sería el comienzo de la siguiente Cuando salga el Zone of the Forest Ok chicos Una vez más Dicho esto Arranquemos Como decía Si visteis el episodio anterior Si no Recomendáis que lo veáis Que hay un vistazo Como digo Está toda la serie de subida completa Donde conseguimos todos los objetos del tirón Digamos de que vamos a construir una la delta Y vamos a intentar llegar hasta Lo que sea Al fondo del gran hueco Con la la delta ¿Vale? En el episodio anterior Lo dejamos justo en el gran hueco Como enseñé todo el recorrido Por la vía normal Que sería bajando por todo El sistema de cuevas Hasta llegar hasta el gran hoyo Y ahora Con un clic Ahora estamos viendo Lo que sería el tema Del ala delta Y nuestra base ¿Ok? Que es la idea Decido que el ala delta Tenía que hacer un par de pruebas Porque no tenía ni idea De cómo se controlaba Es bastante compleja Digámoslo así Simplemente nos lo equipamos Y ahora Según salgamos de aquí Lo que vamos a hacer es saltar Y no pulsaremos la W Porque la W lo que va a hacer es Cuando estás en modo ala delta Es que ahora la persona es esto Vaya recto Y si pulsa W Lo que va a hacer es bajar Si pulsa la S Va a hacer subir ¿Ok? Lo vamos a ver ahora muy rápido Saltamos Va Me suyo muy poco Voy a intentar coger un poco más de carrera Chicos Voy a intentar coger el vuelo Vale chicos Ahora sí Ahora sí ya vamos Cuidado con los árboles Voy a intentar bajarlos un poquito Como veis estoy un poquito más arriba De lo normal Sinceramente sí He usado un pequeño Truquito Para poder subir hasta arriba del todo Bueno Menos hasta donde podía Porque tenía que saltar a través De la misma Parte de arriba de la casa Lo ideal Para no usar este típico Truquito de fly mode Que si no sabes cómo usarlo Simplemente es el tema de los mode Y demás Tendrías que construir Un piso más arriba Pero con dos no era suficiente Necesitaríamos mínimo Tres pisos Para poder hacer eso Y ahora simplemente Vamos a descendiendo Aumentar Reducir un poco la velocidad Para que no nos matamos Como quien dice Y vamos a ir directamente Al helicóptero Porque Ahí podemos conseguir De camino Lo que sería El hacha Lo que no sé ahora Es cómo soltar esto Así Mirando para arriba Creo que era A ver si más o menos Si puedo A ver si puedo quitarme La alta encima Que no puedo quitarme la hora Coño Tengo justo detrás A esta peña Nada Que hago volteretas O mortales Y todo con esto Pero no se me quita Da igual La perderíamos ahora En el agua No os preocupes Mira ahí Hacemos así Pum Ya está A la mierda A la delta Ahí se quedará Da igual Como digo chicos Básicamente Lo que es el helicóptero Traemos lo que sería El machete Ok Y un traje Para lo que sería El El traje de Coño Lo diré De abogado De funcionario Simplemente Un típico traje uniforme Bien Aquí vamos a lo que sería El Traje de buceo Con el traje de frío También para que no Sufrir frío Cuando estemos metiéndonos Aquí dentro Y descendamos Este pequeño truquito También que a veces funciona A menos que yo recuerde Con el tema del traje de frío Cuando estemos nadando No pasaremos frío En el agua O esa es la idea Lo que probablemente Ahora de todas formas Bastante bien Si funciona o no Otro pequeño Pro tip Chicos Como veis Hay personas que estime Pasan como frío Por si se mira el tema De las manos Pero no vemos Como me afecta El tema negativamente Vemos como mi resistencia No está menguando Así que El traje de frío Funciona muy bien Con el tema del traje submarinismo Como estamos viendo chicos Así que ya tenéis Un pequeño pro tip De cara cuando Empecé a explorar Las cuevas submarinas O vengáis aquí abajo Bien Seguimos por aquí Descendiendo Como digo Esto es completamente recto No hay pérdida alguna Es bastante sencillo Y este paso También este vídeo Va a servir de cara A los que no habéis visto El recorrido Posteriormente Del gran hoyo ¿Vale? Como digo En el primer episodio Pasado Hicimos todo el recorrido Del gran hoyo Y en este Lo único que vamos a hacer Es conseguir llegar Hasta el laboratorio Y hacer todo el final Y todo ese tipo de cositas Decimos que he venido Bastante preparado En cuanto al equipamiento Llevamos el tema de Dinamitas Y todo tipo Así que no creo Que haya problema En enfrentarnos Al boss final Ya estamos llegando Ya Último tramo Vamos Vamos Ahí está Llegamos chicos Perfecto Y como veis Gracias al traje frío Como dije No tenemos No pasamos ninguno Usamos la antorcha Para iluminar esto Un poquito Y una cosa que he comentado Chicos Básicamente es eso Tenéis que tener Eso si es importante ¿Vale? Para que haga el boss final Para que sea más sencillo Al menos Llevaros explosivos Llevaros El tema ya El traje frío No me hace falta Le pongo entonces La madura Llevaros lo que sería Explosivos como Explosivos de este tipo Y dinamitas Aparte de Bengalas Y toda la munición Que necesitéis Si os ha dado tiempo Tenía que haber conseguido Lo que sería El tema de la pistola Y como veréis básicamente Aquí el muño Cuando lo tengo completo Porque la última pieza Recordad que lo cogimos De camino Al gran hoyo O sea Cuando haces la ruta normal Justo en la parte final Hay un pequeño puente Y justo ahí Encontraréis la última pieza Del broken toy Que a ver Da igual Si no la tenéis completo No pasa nada No va a cambiar Cinemática Ni nada similar Mira aquí tenemos Unos dibujos de TV Que nos ha dado Básicamente Como he llegado hasta aquí A parecer ha llegado Por submarinismo También igual que nosotros No sé cómo No sé cómo El caníbal Habría llegado hasta esta parte Submarina No sé No lo sé Esas son cosas Que todavía nunca me he explicado En cuanto a lo que sería El tema del lore del juego Bien Ahora sigamos un poco Para el fondo Vamos a grabar Las más cositas Aquí tenemos Una foto ¡Hostia! ¿Esto es nuevo? No me acuerdo De que había caníbales Aquí tan cerca Podría que estaban más lejos Perfecto Vale chicos Ya he recuperado Madre que perdía Así tontamente Contra dos caníbales Que tampoco eran nada De otro mundo Pero estoy súper Desentrenado ahora mismo Pero bueno A ver Sigamos Que esto es simplemente Seguir por esta ruta Dejadme usar la antorcha Para que veáis un poquito Mejor esta de recorrido Conmigo no tiene pérdida ¿Vale? Es un camino bastante recto Lo único que tenemos que tener cuidado Con los caníbales Que encontramos de camino Al alboratorio Y luego los caminibales Que vamos a encontrar En el alboratorio en sí A ver Por ahí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Perfecto Aquí tenemos la entrada Nice Aquí tenemos otra cinta Que es Armsys Breakout Básicamente Vale Esta es de las cintas De Lore Por así decirlo Mira un par de huesillos Que vienen bien Vamos a coger Como siempre Usar unas bengalas Para iluminar la parte baja Porque no veo ni torta Ok No hay peligro A simple vista Parece ser que no Pero antes de seguir Vamos a mostraros Esa cinta chicos Para que veáis Básicamente El recorrido O sea Para que veáis el tema De el armsy Cuando rompe la pared Ahí tenemos a Megan Por cierto Ya vemos como el armsy Simplemente La tira De la máquina De la silla de ruedas Pero No parece que haya pasado Mucho más O sea Simplemente Como que la ha tirado La ha empujado Y ya está Pero ha seguido Por los otros Por los otros ¿Cómo se llama? Científicos Vale Sigamos descendiendo Aquí tenemos que usar Si me equivoco La chacalada ¿No? Sí Perfecto Conmigo compi Si no habéis venido O sea Si venías a este vídeo Con ya Con Con todas las cosas Que hemos hecho Consiguiendo hasta ahora No tenéis problema alguno Ahora Si venís aquí Sin coger la chacalada Y todo ese tipo de cosas No vais a poder avanzar Podréis saltar este muro De otra manera Creo que es saltando De un sitio a otro Pero No lo recomiendo Yo simplemente Yo recomiendo Que vengáis aquí Con ya todo O sea Lo que sería el tema De La chacalada Aquí por buceo Y demás Porque si no Va a ser bastante complicado Bien Descendamos Aquí está Acuada más iluminada Como estáis viendo Aquí como que ha ido Más Recorrido Por caníbales O simplemente Humanos Porque básicamente Estamos llegando ya A la zona Del laboratorio Creo que falta aquí Un pequeño saliente Donde queremos Un par de mutantes No caníbales solamente Vamos a ver si puedo Uno menos Otro menos Llevan dos Otro tieso Van tres Y el último Ahí está Perfecto chicos O sea Nice Fallé mucha Pero al final Empecé a tirar Una tras otra ¿Eh? ¿Habéis visto? Wow Wow Y toda la cabeza Como tiene que ser Y por aquí tengo que perder Un montón de fechas también Que no sé dónde se quedaron Encavado O sea Tiré Pero un porrón O sea Me pasé de largo O me quede corto Lo que pasa es que esas flechas Ya no las estoy pidiendo Para recuperarlas En fin Da igual No pasa nada Acumulamos los cuerpos Chicos Sacamos lo que sería Los huesos Voy a carterarme La armadura Máximo posible Perfecto chicos Vale He cogido y preparado La armadura que he podido Básicamente me he quedado sin tela Uso y costumbre Porque no farmeé Suficientes antes de venir Error Recordad chicos Siempre teneros Todas telas Que podáis Y bueno Básicamente el camino Ya es todo recto Vale Y una vez que hemos quitado Los caníbales Esto de encima Nos faltaría Ahora Creo que hay un par de más Por aquí Creo que hay otra pequeña patrulla De tres caníbales Si mi memoria no me falla Y el camino Hacia el laboratorio Que es básicamente Ahí enfrente Si veo Ahí hay un caníbal Que se ha muerto ahogado Y hay otro mirándole En plan No sé qué hacer con mi vida Si, si, eso Ahógate tú solo Y se murió Vale Pues ya me ha simplificado la tarea Con el tema del ahogamiento De los caníbales Aquí ya he matado a estos dos Que vayan por el camino Y perfecto Porque creo que no hay más Juraría Creo que son los dos últimos Ahora aquí Esto no tiene nada No tiene nada Pero podemos coger Y guardar la partida En esta Cabañita que tenemos aquí De camino Perfecto Voy a guardar aquí Y chicos Básicamente Hemos ya hecho el recorrido De la parte baja Del gran hoyo Porque ya aquí Solamente es continuar recto Y si no hay una falla Ya estamos en el laboratorio Como veis Todo recto por aquí No tiene pérdida alguna Las propias paredes No van indicando el camino Y llegamos A la parte final Ahí está ¿Has visto? Este pasillo rojo Nos dio Pero creerme Cuando Veremos esto por primera vez Cuando lleguemos a esta parte Aquí la primera vez Que se descubrió El tema del gran hueco Y demás No podemos pasar a esta puerta ¿Vale? Y nos quedamos con esta puerta Saber qué habría detrás Porque claro Vosotros veis Todo el recorrido Que hemos hecho hasta ahora Y habéis visto las puertas Que hay de metal Y todo este tipo de cositas Con plan siderurgia Y decís Coño ¿Vale? Está interesante Pues menos eso La primera vez que no tienes ni idea Y ves esas puertas Y te quedas tú ¿Qué habrá detrás de esas puertas? Pero luego Llegamos aquí Y vemos esta puerta Tecnológicamente Moderna Y nos quedamos ¿What? Y vemos después De esta manera de aquí Como plan para poner una tarjeta Pero no podíamos pasar Al otro lado Y era en plan Uh ¿Qué habrá que hay dentro? Te invito a ser un laboratorio Un bunker militar No lo sabíamos Básicamente Y luego Cuando encontramos El tema de Akikar Se nos fue la cabeza Literal Así que ahora sí chicos Vamos a darle a Akikar Y vamos a abrir Estas grandes puertas Llanin Está cargando todo el mapa Detrás del laboratorio Porque si vosotros intentáis Atravesar la puerta Con chetos O lo que fuera Solamente no vais a ver nada Pero según lo abrimos Ahí tenemos lo que veíamos En el dibujo El pasillo rojo Y esto básicamente Nos lleva directamente Al gran laboratorio De esta zona Oculto Si vamos hasta aquí Al final del fondo También tenemos Lo que sea pintura roja Que voy a aprovechar A usarla Para evitar los caníbales Que encontramos Por dentro del laboratorio Lo cual viene bastante bien Y ahora aquí subiendo Si me equivoco Encontramos también Aparte dentro de un poco Aquí subiendo Encontraremos Lo que serían Unos dibujos de Megan Por ahí No Aquí tenemos Básicamente Huesos Medicamentos Y demás Y por aquí Encontraremos Lo que sería El camino Para irseguir Por el laboratorio Si vamos mirando Por abajo El recorrido normal Sería que está Ascendiendo por debajo Ese sería el recorrido Que hace los científicos Y demás Y este camino Es otro alternativo Por así decirlo Que nosotros tenemos Que hacer este Siempre si o si Pero prefiero Que el camino normal Sería el otro Y una vez que bajamos aquí Ya no habría Vuelta atrás Así que Bajamos Ahí tenemos Una especie de gran puerta Pero bueno Y aquí tenemos Acceso al corredor 7 Level G Ok Quedaros con esto Porque vamos a ver Una referencia a esto Dentro de muy poquito Aquí veis Como una especie de Para controlar El tema de la temperatura Y todo tipo de cosillas Abrimos las puertas Y aquí tenemos ya Cosas como El tema de Megan Y pinturas Y cruces Y demás Básicamente Si no me equivoco En esa nota Si abriamos más a profundidad Habla un poco sobre Megan Valga la redundancia Y aquí encontramos una tela Porque esto tiene pinta De plan que se ha puesto Para tapar una Fuga de aire O algo Megan Suele pasar por aquí bastante ¿Por qué? Si venimos por la parte de aquí Vamos a ver Como En el fondo Había una especie de Como zona de descanso De Megan ¿Vale? Aquí es donde venía Megan A esconderse Por así decirlo Ves como hay telas Y demás Y aquí tenemos Este tipo de cositas Mike's Tell Lies Interesante Interesante Sigamos Sigamos Tengo un pequeño escondite De Megan Por si decirlo Cuando escapaba Y aquí mirar Como intentaron arreglar Las tuberías De una manera o de otra Y ahí sí fue También como encontrar A Megan Lo más probable Porque no lo sabes chicos Básicamente Megan Es la hija de Matthew Es Megan Cross Si me equivoco Y está también Matthew Cross Que es el padre Que es básicamente El que se lleva Nuestro hijo Del avión Cuando estamos despertando Típica tabla periódica Fotos de las investigaciones Con el tema de los Mutantes Los virginis Y demás Y aquí compuestos Aparte de eso Y esto que dice aquí Básicamente que pone Esto es urgente Es por el tema del Una especie de No fórmula Sino simplemente Lo que han descubierto Sobre el tema Del virus Que han usado Para mutaciones Y demás Que creo que Ese tipo de virus Por si decirlo Se descubrió Dentro de esta isla Junto con lo que serían Los Los artefactos Así como veis Aquí básicamente La gente se dejó Se dejo por patas Porque se va a la comida Y todo a medio comer Aquí podemos También apartar comer Coger también aparte Lo que sería Esto de aquí Y había aparte Una máquina Que poniendo dinero Creo que eran estas aquí Exacto Poniendo dinero Sacábamos refrescos Ok Así que si os faltan refrescos Podéis meter dinero aquí Que en el caso Te hace falta Mejor dicho El único uso que tiene Aparte de quemarlo Con el cual Podéis sacar refrescos Creo que salen Casi infinito Y lo mismo aquí Para sacar Chocolatina Vale Que también podéis Recuperar el tema De la salud Y demás Bien Perfecto Ahora si Continuamos subiendo Vamos a pasar al otro lado Que en vez de pasar Por las puertas Porque está todo clausurado Por el tema Que no hay Iluminación En teoría No hay iluminación Sino Como que no hay nadie Por así decirlo Que esté controlando El tema de las puertas Están todas bloqueadas De cuando subió El destape Cuando se escapó El arms y demás Aquí hay un dibujo Que nunca he sentido muy bien Qué sentido tiene esto aquí Creo que simplemente Que es Megan Que lo ha dibujado Pero no sé si Haciendo referencia A algún tipo de cosa La verdad No tengo ni idea Ya miréis vosotros Vuestras teorías sobre ello Bien Continuamos Aquí vemos el pasillo de abajo Justamente que va a dar la cafetería Y si seguimos al fondo Pasamos al otro lado Que sería La zona De Descanso No sé si va a lo descanso La verdad Enfermería Hay una revista Hablando sobre el artefacto Ahí tenemos otra vez El mismo dibujo Y aquí hay una puerta Que pensé que en algún momento Que se iba a abrir Pero no Simplemente se escucha El pin, pin, pin Pero no hay nada más Y si miráis detrás de la puerta No hay nada Creerme Ya lo he mirado yo Un montón de veces Bien Continuemos Aquí más revistas Y libros como en plan Para niños Está como decorado para niños Y demás Como que aquí Habían bastantes Por cierto Ahí tenemos el proyector Para películas y eso Pero aquí se armó Una bastante buena Y ahí vemos Escuchamos a los bebés De fondo Que se han escapado Y también aparte Hay un mutante Si me equivoco Un caníbal Como ven Están prácticamente negros Porque están bastante jodidos Hay un caníbal Un caníbal Un pequeño bebé Mutante por aquí también Y ahora Aquí Se escaparon todos Y también aparte Aquí hay una teoría Que el niño que estaba aquí Hizo este Puso todos los muñecos así Porque básicamente Es como se sentía Cuando estaban Todos los médicos Alrededor de él Mirando Lo que estaban haciendo Investigando con él A ver Esos son los detalles Que hemos cogido nosotros En diferentes teorías Que hemos sacado Y demás Y si fijáis bien En las viviendas Viviendas no En los cuartos Podéis ver pequeños detalles Como ese Como por ejemplo aquí Como que siempre Estaba investigando con él Y pruebas y demás Y aquí fue donde se escapó Creo que fue uno De los mutantes No porque el arm Se escapó de allá De la del fondo Aquí simplemente Fue otra cosa Creo que fueron caníbales Que se me han escapado Lo más probable Ahí vemos como animales Muertos también aparte Que fueron otras partes De las investigaciones Aquí Igual Menos Esta parte de aquí Que vemos Lo que sería Que esto es nuevo Por cierto Esto no estaba antes Y que esto es Una parte De lo que vamos a ver Básicamente Posiblemente en el final El último episodio Cuando mutemos Todas las partes Para sacar el gusano Pues esta es una parte Del gusano Y vemos debajo Lo que pone John Podemos entender Que esto era Para básicamente Otro niño Que se llama John Y mutó a eso ¿Ok? Veis mutantes Por todos lados Tirados Muertos básicamente No todas las viviendas O sea No todas las Eso tenía nombre Solamente creo que Era lo único que tenía Lo cual era bastante interesante Y ahí al fondo Veremos al arm Seed del vídeo Como veis Tétrico Es todo lo que ha pasado En esta zona Bastante jodido Como quien dice Y bien Ahora Este mutante Este arm Si que vemos De fondo Es bastante débil Porque está Bastante jodido Pero ojo Porque cuando Veamos mutantes De este tipo En el futuro En vuestras partidas Sobre todo Cuando estéis jugando Y veis mutantes Así En plan azules O similares Eso no significa Que estén Jodidos Al contrario Esto no va a aguantar mucho Te digo O sea Un par de golpes Y caerá ¿Veis? Bastante fácil Porque está bastante jodido Este recibe bastante daño Por si decirlo Antes de llegar a nosotros Y lo vemos Lo vemos como violeta Y demás Pero Simplemente es que está Jodido Pero es eso Cuando veáis mutantes De este tipo Color azulesco O verde O algo así Tened mucho cuidado Porque eso significa Que son mutantes más duros De lo normal Y aguantan mucho más golpes Al contrario Que estamos viendo aquí Esto está podrido Simplemente Ok Pues chicos Ya hemos visto todo esto Y aquí tenemos El masilla Vale Aquí básicamente Lo que hubo Fue una mutación Descontrolada Y va a dar lugar Algo parecido A lo que veremos Con el tema del gusano Que es básicamente La unión de masa Y como veis Ahí hay pequeños ojos Vale Ojos Bien Aquí vamos a la otra madura Vamos a conseguir Y continuamos De cara ya Al final Aquí tenemos También aparte La sección De tantos bebés Los fetos Mutados La 25 Y la 28 Y aquí Básicamente Lo de propiedad De Megan Lo de temas De los crellones Porque a Megan Le gustaba Dibujar Creerme Le gustaba mucho Además By Megan Cross ¿Lo has visto? Firmado y todo Ahí tenemos Aparte Uno de Aprendemos el nombre Por si decirlo Ok Bajamos Y aquí tenemos La limitación Del laboratorio Del Sahara Que en esta zona Vamos a aprender Si nos quedamos Mirando a pantalla Detrinamente Básicamente La producción Del sujeto El 37 V5 Que es básicamente Del Virginia Que es el sujeto La interés De mejor El sujeto 2266 Que se llama Armsey De ahí donde se habla El nombre Y ya básicamente El tema Hablando de la anomalía Si fijáis Está presentado Por Dr. Matthew Cross Que básicamente Es el padre De Megan Y aquí el tema De la cohesión Llegó Como veis Por encima Nosotros tenemos Diferentes niveles Está The forest level Que es donde Estamos en un principio La sistema De cuevas Que hemos visto Hasta ahora Básicamente Por diferentes Cuevas Que hemos movido Para conseguir La motosierra Y luego Por debajo De eso Tenemos Todos estos Sistemas De niveles Que esto Fue el problema Y me quedó A mi Mucha pena De que no se quisiera Indagar más En los niveles Superiores Porque solamente Vemos El forest level Cabe el sistema Level Y el level G Lo que es el nivel B, C, D, E Y F Nunca los vemos Ok Y luego vamos a subir Directamente A la obsesión level Si os fijáis Aquí básicamente Pone You stay here O you are here Básicamente Que básicamente El level G Pero como digo Los otros niveles Superiores Nunca los vamos a ver Por desgracia Pero he estado Bastante interesante Y aquí vemos El tema de las fórmulas Como que las apuntaban En cristales Y demás Se lleva muy fuerte La flapa Aquí el tema De los artefactos Cuando lo descubrieron Notas y más añadidas Más detalles Sobre el tema De la mutación Que vemos ahí Está interesante chicos Como digo Esto es una zona Que puedes pararte Tranquilamente A explorarla toda A recorrerla Y vas a ver Y vas a ver detalles De la historia De lo que ha pasado Vale Aquí el tema de artefactos Y todo tipo de cositas Y al fondo Veremos a uno de los doctores Que tras muchas experimentaciones Y muchas cosas Al final se suicidó Que lo vamos a ver ahora Aquí vemos un par de detalles Que es sobre el tema de Megan Y aquí Que no podemos entrar Podemos ver también aparte Lo que dije Básicamente El doctor Que se arco Básicamente O sea que no Vio lo que estaba pasando No sé Un desastre Y ahí quedó Vamos a recoger Aquí vemos el tema de la máquina La máquina Resurrectora Aquí vemos Un dibujo más de Megan Más documentos Sobre el tema de Megan Como estáis viendo Y aquí el tema De los webpets Y eso Así que chicos Ahora sí Disfrutar De la cinemática Ahí está Timmy Por eso chicos Este episodio va a ser Más largo que los anteriores ¿Vale? Porque básicamente Va a recorrer ya Todo el final del juego Me sigue andando con los fríos Cada vez que veo Esta cinemática Es bastante triste Ahí está el robo completo Aunque en verdad Falta buena pieza Pero ya sabes Cómo funciona esto Para que Digamos la narrativa Y aquí viene Cuando se da cuenta El tema de Para probar Para intentar resucitarlo O curarlo Por si de hacerlo Ahí se da cuenta Que reacciona Al estímulo de esto De la máquina Ahí está Y ahí nos da El tema de Que necesitan Otro cuerpo Para poder Resucitarlo Que es la edición moral Que vamos a tener que tomar Al final De Este juego Que va a ir Ya No os preocupéis Que no va a tardar Prácticamente nada Ya estamos en la recta final Si os fijáis Básicamente dice Nueva muestra requerida Dentro de la máquina Lo cual es curioso Si nos vamos al libro De De To do list Como estamos viendo Find a new sacrifice ¿Has visto? Ya hemos encontrado Timmy Ahora nos faltaría eso Así que chicos Vamos a ello Vamos al final Pero antes de irnos Vamos a ver una cosita aquí Interesante Que es básicamente Una Una cinemática Que vamos a ver ahora rápida Del segundo eso Aquí tenemos más detalles Sobre el tema de Megan Frost Megan Frost Megan Cross Y Aquí lo que hay al final Daddy Dead Cara triste Y Básicamente está muerto Porque le metió unos crellones Por donde no debía Así que Vamos a asumir Que esto obviamente Es Exacto Matthew Cross El padre de Megan Cross Que al final Acabo de haber muerto Aquí Después de resucitar A su hija Porque Megan Cross Se da cargo con la misma Pero bueno Así es la vida Se la vi Aquí tenemos ahora esto Que básicamente El tema de Daddy Como que en plan Angry Lo he dibujado De mala manera Y por algo será Y chicos Preparados O no Vamos a entrar ya A lo que sería A el combate Pero antes de eso Deja prepararme Tengo todo full Sí Perfecto Los explosivos No Esto no quiero Lo que quiero es El tema de la mochila Vale La dinamita Bueno Que coño No se falta No se falta No se falta La llevo ya la mano Porque voy a usar A la muy fuerte Contra ellos Yo lo que yo recomiendo Siempre contra este Contra este boss No os compliquéis la vida Dándole golpes Porque tiene mucha vida Y cuesta un poquito Bastante matarla Que por cierto Aquí debajo también hay cositas Que puedes dar de detalle El tema de la cueva Como veis Lo que pasa es que En esta parte del laboratorio Se montó encima de esta cueva Cerca del artefacto Lo cual es una zona Bastante amplia Obviamente Ya sabéis por qué Zonas amplias ¿Qué significa chicos? Boss fight time Yes Ahí tenemos Cinemática Aquí tenemos a Megan Dibujando Y como veis Me parece No está muy bien Se ha comido algo Tiene al menos Sangre en la boca Y demás Y aquí nos indica Básicamente Lo que somos nosotros Lo que nos ha pasado A nosotros Básicamente O Nos está diciendo Básicamente Lo que tenemos que hacer Para recuperar a su hijo Eso nunca lo sabremos Y aquí la transformación En bicho Que es súper asqueroso Lo siento Me da arberú Simplemente lo he dicho Y como de Megan Cross Sale eso O sea Es que da mucho cangueles Y aquí como te quita La armadura Habéis visto En qué momento Solamente con un ataque Perfecto Ventamos Ya habéis visto Que me he quitado La armadura De dos o tres golpes Nada más No No huyas A ver Qué vas a hacer Perfecto Vamos allá Explota 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 Estoy aquí combinando Ambos botones Eh cabrón Curarme Yish A ver Necesito curarme Es el ataque más mortal Que tiene Sinceramente Voy a correr Me curo Para recuperar la vida Poco a poco Que es muy jodido Este bicho Te puede matar De dos o tres golpes Como estáis viendo Con la pistola Se podría ser más sencillo Todavía Con el arco También podríamos pegarlo Ahí está Y te la llevas ¡Pum! Recupera esta mina Recupera esta mina Recupera esta mina Ahí se lo ha pegado ¿No? ¿Por qué? A ver Ataca Quiero que ataque De forma normal Si puede ser No con el remolino Que el remolino Lo más que me pido Me quita Ahí está Eso sí se la pegue bien Ahí está Y... No ha muerto Creo No, no me ha muerto Vale, perfecto Quedamos el arma Vamos a intentar pegarle Con el fuego Ahí está Quémate ¡Uh! Lo que viene el golpe Al timing Eso es Quémate Quémate Que bien A ver Poco a poco Chicos Ya sabéis Cómo funciona esto No podemos ir a saco Bien Bien He visto que ataque Una vez más Creo que va a escupir Bebé No Vale, bloqueé Es que este ataque Es muy rápido Es jodido ¿Veis? Esos remates Que hace No me da tiempo A veces Gente He matado con flechas Para menos tocarle Un poquito más Muerto Perfecto Me faltaba una flecha más Perfectísimo Vale Limpiamos los bebés Como veis Es jodido Recuperamos flechas Sin problemas Y nos vamos El boss es jodido Chicos Pero como veis Con cuidadito Si vais bien Si vais explosivo Se puede hacer Lo que tienes que tener cuidado Es con el molinillo Como llamo yo Cuando haces molinillo Ahí es cuando te puedes reventar Muy fácil la vida Salvo que lleves un hache Y puedas bloquear Yo solamente no recomiendo Que vayas con katana O que no uses la katana A menos si Que katana puedes bloquear Pero no te bloquea del todo Yo recomendaría más que nada Que fueras con hache Como hice yo Vale Debes un par de golpes Y el resto A distancia Con el arco Ballesta O pistola Si queréis Si la tenéis También es una muy buena opción Tenemos caníbales Pero vamos a pasar de ellos Como ya os comentaba No voy a pararme de matarlos Ni mucho menos Voy a llevar simplemente a Megan De cara al leso Y a ver si podemos resucitar A Timmy Colocamos a Megan Pero hay un problema Megan Megan No es compatible Porque ya está muerta ¿Ves? Y nos va a pedir básicamente Un sacrificio vivo Así que con la tarjeta Que nos acaba de dar Megan ahora Que es la tarjeta dorada Vamos a poder explorar la otra parte Del laboratorio Que es lo que vamos a hacer Del tirón ¿Veis? To second artifact Usamos la tarjeta Y abrimos la segunda parte Del laboratorio Como dije chicos Este vídeo va a ser un poquito más largo Porque es que Hay que hacer muchas cositas Para llegar hasta el punto final Y también Estoy tomándome un pequeño respiro Para mostraros contenido O sea Mostraros básicamente El recorrido de esta zona Detallitos No sé Un poco del lore También contaros un poco su la marcha Ya que va a ser Uno de los últimos vídeos Hay que hacerlo bien Sigamos Como veis Más detalles Más notas Más cositas Aquí podríamos usar El equipo de escalada O podríamos pegarnos Por aquí Despacito E ir bajando ¿Vale? Aquí simplemente Ahí ¿Veis? Podría usar el equipo de escalada Lo más sensato Pero también podéis hacerlo Como hice yo Ir bajando poco a poco Aquí tenemos un buen lado de oxígeno Por si te hacen falta Perfecto Llegamos Ponemos las piedras Para abrir la puerta Hasta el final Y vamos allá Aquí también el equipo de buceo Porque no me hace falta Voy a poner la antorcha Y perfecto Vamos bordeando por aquí Todos los cadáveres Que están aquí Apuntando a las zonas centrales Porque de aquí En esta zona Básicamente es donde se sacó Lo que sería el artefacto ¿Vale? El artefacto que vamos a ver Ahora al final del juego Digo, ya no falta nada Bien Ascendemos Y en breves momentos Estaremos prácticamente En la zona más alta De la isla El observatorio Ajá Aquí estamos Como básicamente Estamos ya En la parte más alta De la isla El observatorio De las montañas nevadas Básicamente Si os fijáis Arriba también Como especie de cámara Como que para ver Quien venía por aquí Aquí seguimos corriendo Decimos Hasta el fondo Y ahora Y el motivo Por que se ha hecho Este observatorio Es para poner Lo que sería El artefacto En la parte más alta posible Para poder usar Su radiofrecuencia Cuando se activa Pero si os fijáis Algo curioso Al artefacto Es que está Como flotando ¿Vale? ¿Habéis visto? Huele bastante Curioso Y antes de seguir Activar esto Vamos de momento A la cinta A ver que nos enseña Básicamente Las cintas De este sitio Sí El test del artefacto A ver Veamos Estamos justo En la misma zona A ver Fue cuando lo activaron Por primera vez Probándolo Pero no le enseñé Nada más Solamente fue Perfecto Aquí ahora mismo Vemos aquí Como que Emergency Shutdown Eso es para sacar Uno de los finales ¿Ok? Y aquí tenemos El otro Aquí es la zona Donde tenemos que elegir El final ¿Vale chicos? Como vemos básicamente Vemos que hay una especie De avión muy cerca En la cual vemos A un tal Kevin A una tal Sally Y a un tal Thomas Que se identifican Como tres personas Tres niños Por así decirlo Tres maches Que coinciden con nosotros O como han dicho Con lo que sería Megan Así que podríamos usar Algunos de estos tres niños Para sacrificio Como digo Aquí se presenta La situación moral De que ¿Qué hacer? Sacrificas a toda la gente Que está en este avión Y a algunos de estos pasajeros Para sobrevivir O mejor dicho Para resucitar a tu hijo Con la opción De que pasa lo mismo Que ha pasado Megan O Desactiva la máquina Desactiva la máquina Al carajo Te suicidas tú El avión pasará de largo Se podrá escapar Sin ningún tipo de problema Tanto Kevin Sully Y Thomas Llegarán a casa Sin problema ninguno Pero tú Que habrás murido En esta isla Deshabitada Porque no hay ni Dios Que sepa de esta ubicación Como dije chicos Por cuestión De El progreso De la historia Y viendo que el final Verdadero Es este Que vamos a hacer ahora mismo Vamos a activarlo Y vemos lo que pasa Pero como digo Aquí es donde podéis Tomar la decisión Cuatro años Tenía Hay un niño ahí Con cuatro años Otro con siete Y otro no con no sé cuánto tenía Y los tres coinciden Habéis visto la onda Sónica O sea La onda pasiva Básicamente Ahí viene Ahí pierde una de las alas Y ahí el crash Del avión Y ahora vamos Si no me acuerdo mal Un año después Un año más tarde De los sucesos Que han pasado En lo que acabamos de ver En teoría Sobrevivimos Básicamente aquí tenemos Una superestrella Que ha sobrevivido A un crash De un avión Y sobrevivió Toda la aventura Básicamente Sobrevivió Toda la isla Con su hijo Timmy Bienvenido Bienvenido Te conocido Eso es una historia Así que Vamos a entrar Bienvenido Te has escrito Un historia de la herro De la survival Y la aventura Con un avión Con un avión Hemos sacado todo básicamente en el libro y hemos sacado fotos muy... ¿Cómo decirlo? Todos quieren una demostración de usando el hacha y demás, de cómo sobrevivimos a la isla. Aceptamos, todos están bien. Enseñar a Timmy cómo suele hacerse básicamente o algo similar. Y enseñar a mí cómo hacerlo también. Cuidado con tus pasos. ¿Cómo lo hago? ¿Así? ¡Vamos! ¿Está bien? No. ¿Está bien? No. Ahí es cuando él se queda en plan, no, otra vez no. Pues estos últimos comentarios se añadieron recientemente, porque esto cuando yo me pasé por primera vez no estaba. Timmy lo aguanta bastante, ¿eh? Timmy lo aguanta bastante, ¿eh? En principio. The Forest. Y no os vayáis. Porque hay más. Que por esto, lo que vamos a ver ahora, es por lo que digo de que esto está relacionado con que somos The Forest y que somos nosotros Timmy, por lo que vamos a ver ahora. Ahora. Y bueno chicos, básicamente esta va a ser la tercera vez que intento grabar este final, así que al final he tirado de un vídeo que he encontrado en YouTube porque no hay manera. Cada vez que llegué a este punto se bloqueaba. Y como dije, básicamente compis, aquí tenéis el motivo del cual hemos dicho de que posiblemente Zone of The Forest va a ser la continuación de The Forest. Como estoy viendo básicamente en pantalla, ahí está Timmy. Sabemos que es Timmy por la cicatriz que tiene en el ojo, aparte de que por sucesos y demás no tenía otro sentido, no tenía otra cosa. Bien. Aquí hay detalles en esta habitación que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el tema del mapa, que está ahí mismo que pone Sai Chu. Y también aparte los dibujos como en plan del artefacto y todo tipo de cositas. Y vemos como Timmy le da la bebida, pero es por un motivo. Y es para controlar, no porque le guste. Es por lo que está pasando a continuación. Y de ahí el tatuaje que dije en el brazo de Zone of The Forest en el tráiler, si no lo viste y os recomiendo que lo veáis. Que analizamos y dijimos que era Timmy porque se puso en plan Devil in Sight en un brazo tatuado. Más que nada viene por esta imagen que estamos viendo. Bueno chicos, básicamente esto sería lo que es el ending, como estaba contando de The Forest. Espero que les haya gustado en general el tema de la serie. Espero que por lo menos hayáis entendido un poco más en lo que es la historia y como parte de progresar en el mismo. Y nada, simplemente ahora faltaría más que subir un vídeo más adicional que sería para el tema de la construcción de la base perfecta. En la ubicación más que nada, que ya se lo subiré más adelante cuando tenga tiempo de poder organizar mi demás y hacerlo. Ya que seguramente va a ser un vídeo un poquito más largo. Y nada chicos, simplemente, como dije, espero que este vídeo les haya gustado y aquí, digámoslo así, terminamos con The Forest y comenzaremos una nueva serie. ¿Ok? ¿Cuál? Todavía no lo sé. Tendré que valorar qué serie puedo subir al canal y ahí ya decidiremos qué otra serie le vamos a dar caña. Como siempre chicos, estamos pendientes a la comunidad porque ahí pondremos la encuesta de la siguiente serie a subir al canal por mi parte. ¿Ok? Sí, compañeros, sin más, me despido hoy ya. Mando un saludo, un fuerte abrazo y bueno, espero veros en próximos vídeos. Vamos a hablaros todos los vídeos